...de Salvador Petrero y Carlos Castellanos. Mis trenzas en la voz de Irene Martínez. No sé qué tiene ni puedo, que a mí te llevo contigo. Y en una sola nerviosa, que a mí te llevo contigo. Y desde el día que no me pide, no reposo la cara de tu vida. Porque dice que tengo la cara, como el amor que tanto quería. Con la tensa de mi pinte, nuevo cerrado, señal hermana mía. Con la tensa de mi pinte, nuevo cerrado, señal hermana mía. Y enredarme quiere la locura. Y en la madura, con la tensa de mi pinte. ¡Muy bien, la madura, con la tensa de mi pinte. ¡Muy bien, la madura, con la tensa de mi pinte. Si acabara, ya acabara Y ahora veo, me perdono Porque encuentro que aunque le da en la cara Si hay un tormento que no me abandona Con la tensión Y ahora veo, me perdono 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 Y ahora veo.